Estamos los santandereanos y santandereanas exigiendo la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa Colco. En las últimas horas, comunidades que llevan a cabo protestas y bloqueos en las vías nacionales que tienen incomunicada de forma terrestre a Barranca Bermeja, a través de un comunicado han dado a conocer que iniciaron un paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. Según se expresa en el mismo comunicado, este paro indefinido se llevará a cabo por las comunidades que habitan los territorios comprendidos entre el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Centro y Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena Medio, agrupadas en la Organización Social Los Dos Ríos, Congreso de los Pueblos, en las vías de la Ruta del Sol y el Corregimiento La Lizama. En este comunicado también expresan sus exigencias ante el Gobierno Nacional. Reconocimiento de la emergencia humanitaria en la región del Magdalena Medio y la creación con participación comunitaria de un plan integral que dé solución a dicha emergencia. Creación de una comisión de carácter permanente con capacidad de acción eficaz que realice seguimiento y la emergencia humanitaria en el Magdalena Medio. Garantías para el retorno y la permanencia en el territorio de las comunidades que han sido desplazadas, así como las comunidades líderes y lideresas que se encuentran en este paro regional. Asimismo exigen la presencia del Presidente de la República, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Defensor Nacional del Pueblo, Alto Comisionado de Paz, Comisión de Derechos Humanos y Paz del Congreso de la República y la Procuradora Nacional para lograr el diálogo. Gracias. Gracias. Gracias.